Opina de lo de Folagor. Yo no tengo ningún problema con Folagor, pero patinó. Hay unos clips en los que se refiere muy feo a otros creadores de contenido. Se tiene que tener más cuidado con eso, amigos. Más en específico de Bijin. Yo creo que sé lo que se siente que te digan. Estás ahí por ser novio de Ari, amigo de Dead, amigo de Auron, conocido de tu primo, de tu abuelo. Yo sé lo que se siente eso, y créanme. Es un dolor de huevos. 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 Porque no importa que prendas directo ocho horas al día. La gente está ahí para decirte, pero es que a ti te están viendo. Porque eres pareja, amigo, familiar o lo que sea de alguien. Sí, sí, sí. Es un dolor de huevos. Yo desde el principio, amigos, tuve el impulso de Ari. Tuve el impulso de Dead. Y en ese momento eran las dos personas con más seguidores de habla hispana. Y si yo no hubiera puesto ni siquiera la mitad de trabajo que he puesto hasta el día de hoy, probablemente hubiera sido un streamer que tendría una media muchísimo más baja. Somos pocos a los que se nos ha presentado la oportunidad de ser impulsado por un ser querido. Tienen que ser respetuosos con eso. Tienen que saber, tienen que saber que es un dolor de huevos. 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 Porque no importa que prendas directo ocho horas al día. La gente está ahí para decirte, pero es que a ti te están viendo. Porque eres pareja, amigo, familiar o lo que sea de alguien. Sí, sí, sí. Es un dolor de huevos. Yo he salido a la calle y por muchos años hasta perder un momento y pedirme una foto. La gente ni siquiera se refería a mí por mi nombre. Y es algo feo. Porque yo no prendo directo para ser amigo de alguien, para ser novio de alguien. Prendo directo para ser yo. Producciones, Lucas Requena. Somos pocos a los que se nos ha presentado la oportunidad de ser impulsado por un ser querido. Tienen que ser respetuosos con eso. Tienen que saber, tienen que saber que es un dolor de huevos. 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 Porque no importa que prendas directo ocho horas al día. La gente está ahí para decirte, pero es que a ti te están viendo. No, porque eres pareja, amigo, familiar o lo que sea de alguien. Sí, sí, sí. Es un dolor de huevos. Sí, sí, sí. Es un dolor de huevos.